Tenemos un compromiso con este planeta. Nosotros en México contamos con una máquina que hace estos vidrios de última generación. Lo que busca es una eficiencia energética, tener una vida mejor. El vidrio como tal es el elemento del presente y del futuro. Nos han ayudado a reducir porcentajes altísimos de energía. Donde permite que no se caliente la zona donde está la suite. Los clicas con el aire. Los clicas con el aire. Lo que queda. Los clicas con el aire. Divoridos los clicas. Los clicas con el aire. Teofily del aire. En la parte de los clicas con el aire. Hoy estamos dando pasos agigantados a plantas de vidrio de cero consumo de materia prima y cero consumo de energía, como Zangoban anunció recientemente en Francia y esta tendrá que ser una condición en todo el mundo. Tenemos un compromiso con este planeta y las ciudades como bancos de materiales tienen que representar, como hoy no es el vidrio, en un alto contenido de reciclado de esta posibilidad de ser un agente de cambio en la construcción y brindar precisamente eso un compromiso de seguir siendo sostenibles. México va avanzando muy bien en ese sentido, estamos al nivel de cualquier país, continente ya sea europeo, Brasil, estamos a la altura. Nosotros en México contamos con una máquina que hace estos vidrios de última generación tenemos vidrios de control solar, aislamiento térmico, tanto para ventanas como para el sector industrial refrigeradores, para refrescos, entonces nosotros estamos al nivel de cualquier país del mundo. ¿Dónde va el vidrio? Pues hace un rato mencionaba, de hecho ahorita los vidrios de capa o vidrios especiales solo WIS como cada quien le puede tener distintos nombres, pero al final lo que busca es una eficiencia energética el tener una vida mejor, el vivir más confortable y eso nos lo permiten ya los vidrios que fabrican ustedes ¿no? que fabrica Zangobain. O sea, yo creo que el vidrio como tal es el elemento del presente y del futuro. Además, este elemento tiene una particularidad es de que se puede reciclar pues, te ayuda a reducir este famoso CO2 pues, o sea, ya va muy de la mano la ecología con el diseño y yo creo que esa implementación la está haciendo muy bien Zangobain y nosotros estamos, o sea, encantados de subirnos a esta visión pues. No puedo hacer a un lado mi perfil de arquitecto, pero además especializado en una parte de la arquitectura en tecnología, soy arquitecto tecnólogo. Entonces, lo que hacemos es especificar vidrio, considerarlo en nuestros proyectos, en nuestras envolventes arquitectónicas, por ejemplo en edificios que hemos desarrollado, que hemos trabajado, que hemos especificado, etcétera, etcétera. Tenemos materiales o vidrios que nos han ayudado a reducir porcentajes altísimos de energía sin poner en riesgo su calidad lumínica. En ese sentido, hemos desarrollado proyectos de casa habitación, de usos mixtos, corporativos, donde hemos logrado incluso reducir dramáticamente el uso de sistemas mecánicos, sistemas activos para acondicionamiento espacial, es decir, de aire acondicionado y o de calefacción, haciendo una especificación correcta, o incluso proyectos donde hemos podido demostrar que no requerimos aire acondicionado en México. Ya hemos logrado edificios que rebasan el 50% de la energía por el simple hecho de saber especificar y presentar, entre otras cosas, el tipo de vidrio que le conviene. Hoy día, con la tecnología que tienen los cristales, donde tienes cristales low-wee, entonces, por ejemplo, hicimos la arena GNP Seguros en Acapulco, tiene unos canopis donde tiene un cristal donde permite que no se caliente la zona donde están las suites. Entonces, creo que sí tiene una variedad de cosas en mi vida, en toda la trayectoria que llevo. El vidrio va a seguir evolucionando, por supuesto. Tenemos que ir a más y más y más. Como te decía, el ahorro energético es esencial. El planeta requiere menos emisiones de CO2. Y el vidrio, al tener vidrios muy especializados que te quitan mucho calor y te dejan entrar mucha luz, van a hacer que no prendas aires acondicionados, no prendas la luz dentro de la casa hasta muy tarde. El vidrio apenas está comenzando a dar pasos hacia el camino correcto, que es la evolución para el confort de ahorro energético en las casas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!